Una de las maneras, por ejemplo, es un montero así, me lo pongo aquí, ¿vale? Hay que estabilizarlo, es como el jacket y la botella, ¿vale? Hay que sacarlo, con cuidado, de la arena, ¿vale? El trabajo en todo el mundo, no se va a costar. Ahí lo sacaría a la orilla, pero no pesa. O sea, si alguien tiene la técnica, lo pesas como el jacket, ¿vale?